¡Sigue, sigue, con sabor, mi cumbia! Yo te llamo sobre la arena besándote Tengo de cumbia la sabedrisa besa tu piel Tu cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer Para sentir ese calor sobre mi piel En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Te llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Que no quisiera vivir de nuevo el verano aquí Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas El dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas El dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena Esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor Te llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Quisiera vivir de nuevo el verano aquí Gozarte así, amarte así, hasta morir de amor